Son un montón y la raza anda al millón Y al que se fue de este barrio de acá nunca se le vio Son un montón y la raza anda al millón Y al que se fue de este barrio de acá nunca se le vio Puro carnal decididos Y sin miedo a la muerte dependiendo bien al barrio van detonando su cohete Saben que aquí le atoramos a lo que venga de frente Por manos nunca paramos somos un chingo de gente Aquí no somos corrientes cuentamos las acciones Lo que vale es la palabra y la palabra aquí se pone Somos más un solo barrio somos familia señores Somos carnales de calle pa' que quieren más uniones ¿Qué más quieres? Cuerno de chivo pa' jalar un R15 va a tronar Ahí nos miran circular y bien pendientes por acá Saben bien a lo que van y lo que se va a arriesgar Pero se rifan el cuero para el barrio levantar Son un montón y la raza anda al millón Y al que se fue de este barrio de acá nunca se le vio Son un montón y la raza anda al millón Y al que se fue de este barrio de acá nunca se le vio Número 21 también nos llamaron Las primeras letras del abecedario Aquí rifa barrio te cae en todo Juárez andamos Siempre vergas y no jugamos Pa' los que están encerrados el cheque siempre les llega No se deja morir solo el que también le dio a la guerra No se enreden en la pinche bola porque aquí no hay treguas Sacan los cerres cortitos y a vergas o se me arreglan Son un montón y la raza anda al millón Y allá por el falso Texas también miran al clipón